¡Hola aventureros y hola aventureras! Bienvenidos a mi canal yo soy RainHuntletDool y el día de hoy nos toca un nuevo episodio de Far Emblem Awakening y aquí teníamos, como dije, mucho tiempo y tengo que reanudar todas las cosas que tenía pendiente, así que esta es otra de las cosas que tenía pendiente a lo que seguro no haré este modo tampoco en el comentario, pero no me dice que me va a aparecer ahora fin, fin, todas las fitas deja de dormir, es mi estrategia maravilla, tenemos que salvar y listo no creo que me quedé dormido por mucho tiempo, así que ok, vamos a hacer capítulo 19 que había hecho el mapa del que viene la ruta DLC primera primero que nada vamos a hacer lo que teníamos pendiente en la última ocasión que era, este mapa de aquí lo voy a dejar para más tarde porque es un poquito complicado seguro me van a preguntar ¿por qué? porque está lleno de cosas, unidades, bolas, dores y no tengo muchos arqueros para recordar de cuántos arqueros tengo tengo a Virion únicamente entre los arqueros y a Gregor, o sea Virion y Gregor, después más nadie y necesito arqueros y claro, unidades mágicas así que vamos a hacer el capítulo de desvío número 9 que es de la hija de Sumia que sí, que el lugar es el Veldam Forest no podía pasar antes cuando Kase Sumia con Kron porque es en este punto donde se era con luta y para que se le sea de dato curioso este fue el único lugar que no pude desbloquear en mi partida principal así que para mí es historia nueva así que let's go las salas de la justicia este lugar parece muy pacífico he oído que hay una granja por aquí así que seguro han de comer bien cuente conmigo estos días ya les he querido comer algo apropiado bienvenido tú tú lo siento pero estamos cerrados por hoy que es raro ha pasado algo la oración del hombre me dio miedo este lugar es luz abierta padre quizás podríamos ¿eh? ¿pasa algo? por favor no de nuevo nosotros queríamos en reina y está en la luna que hemos hecho por favor tengan piedad ah a las personas parece que no les gusta muy mucho parece que he investigado algo en la frontera mi lul he oído que una banda de bandidos hace su pausa aquí y aparentemente uno de los hombres se asemeja a ti lo sabía no hay ninguna idea de dónde puede estar posiblemente se encuentre el lord de mi lord pues vamos por ellas pobre cron lo confundieron con un bandido si este se supone que es el maldito otra gran vida la única vida gran cron cron padre padre te pegaste cintia ha regresado de patrullar con razón cintia hija mía no te das cuenta que se están usando que se están usando uff uff mmm bien de sacarla de cerca la cinta creo que me he confundido pero ya he prometido que no viajaría de más de 24 horas eso es un nuevo récord bueno chica que tu buscas bueno yo estoy buscando a una banda de viajeros sospechazos que están hiriendo a personas por la ciudad mmm dicen que el líder de esa banda es cron ahh cornazo osea el se hace pasar por cron entonces está muy ciego la gente de la ciudad el no es cron y eso dice dice que el impostor que se hace pasar por el eres tu así que bueno he venido a detenerse padre cintia tu podes decir eso de pronto a mi sombra lo siento padre es que bueno crack mi lado no va a volver a pasar ay esto creo que está en la situación clara el impostor está justo adelante no puedo dejar que el orgullo sea lastimado de nuevo voy a dar lo mejor de mi me presta atención ¿no? y tu retrete no perfectamente buen plan buen plan yo voy a estar ok que tonta es esa chica es cierto que tenía una buena lanza afilada sin embargo no para de liarme y dice algo que viene en el futuro ay mi pequeño cintia ¿tú eres? ¿tú eres? ¿tú pretendes llamarte cron? ¿no es así? ¿no es así? ¿no es así? riva las manos y ríndete y sentirás el juicio de mi lanza ¿no? eh ciertamente ¿qué tú piensas straight? eh ella luce muy honesta ¿crees que estoy diciendo la verdad? suficiente en nombre de mi lanza pero no yo saltaré esta espada sobre ti ay a ver en este mapa tenemos madre mía cuánta persona cintia está aquí como enemiga osea contando en total el número de unidades que hay en el mapa general diría yo que realmente lo he visto aquí que son como dije aquí en este campo de batalla hay 23 tropas 10 aliadas porque si aquí hay 10 unidades aliadas aparte esta cintia que la muy pobre inocente gente gente ha sido engañada y hay unidades que tienen arco de plata mmm eso me da un poco de miedo me da porque hay demasiados arqueros y si ponlo menos en la cintia que hay en el rango de uno muere en un instante mmm primero hay que quitar el equipo que yo tenía porque este fue el último equipo que me lleve para entrenar pero bueno esta ya tu te vas a quedar Lisa tu te vas a quedar anda posiblemente te vas a quedar me llevo a Lucina me llevo a Zumbia porque Zumbia es la que necesita hablar con su pequeña hija despistada a ver que otra persona me llevo a ver que otra persona me llevo Valdelia no porque en este campo de batalla hay muchas unidades mágicas mmm Henry no me quedan muy pocas ruinas así que vamos a llevarnos a no way y por último vamos a llevarnos a otra unidad más Maribel perfecto así va a ser el equipo final mmm me había olvidado totalmente de Riken creo que me llevará a Zayris en lugar de Riken perfecto así queda el equipo final ya estamos todos preparados y vamos a empezar el campo de batalla ah una banda de mercenarios parece que tengo un asunto similar podría mentirles para que peleen por mi ponemos a Crank en el centro movemos a Luzina para acá que quiero que más o menos vayan yendo limpiando un poquito la zona meter también yo el campo de de batalla para los arqueros creo que no me voy a no me voy a meter a Zayris y tengo que dejar esto muy descombinado de cosas propio Crank ok ok como dije voy a tener que hablarle a la pequeña justicera despistada de cosas Olivia tú te quedas aquí vamos a ver soy Crank el que gobierna y Liz una venga de mercenarios Dios está atacando podrían ayudarme les recompensaré fue fácil dirigirlo con palabras así que tengo que ir con las otras harás esto diez veces oye 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 la buena es que Luzina pero si nada tiene más rapidez y más capacidad de vacío si si ven ven convierte en carne fresca de Luzina Luzina sube de nivel al nivel número 9 que bueno esta de buena forma y si la mayoría de las unidades de aquí están fuertes o sea no vayan a pensar que que ando más o menos under over level estoy más o menos al mismo par que de estas unidades la cosa es que hay que hablarle con cosa o others hay que hablar la cosa es que tendré que hablarle a Cynthia que espero que no llegue al rango de Luzina ya que la muy pobre ha sido engañada por cosa por un falsante que se hace llamar Crank en serio el no es nada comparado al señor cual sirvo gracias Crank en serio es casi un tabú comparado a Crank eh estoy seguro ah que tiene la plata y yo estoy usando espada se están moviendo casi todos los aliados no se van a moverse se han ido mmm lado bueno Cynthia no se ha movido lado malo tengo que que ahora es ir a la ofensiva saco mmm mata este no angry bien hecho Crank oh un Elixir eso es bastante útil a ver vi antes que Cynthia no alcanzaba acelto a rango si no alcanza el rango de este camarada arquero que va a morir a ver bien hecho Lucina uno dos muy bien arquero muerto o sea falta un arquero los mercenarios que van a intentar ser persuadidos por el cobarde de cosas de rugel mmm tres arcaras de un lado perfecto ahora la cosa es si bien vas a tener que alejarte perfecto y ahora y ahora de cosa mía Tadja cárgate este de aquí y crítico encima de eso osea activo la venganza y crítico mmm si tengo todavía suficiente armas con Tadja mmm todo el mundo retroceda después de después ya que estoy seguro que muchos de ustedes recibirán mmm 15 y tiene 41 vida y son 3 arqueros no a ver 16 y tiene 38 vida no también eh dejamos a cinta aquí alejamos a todas las unidades el tipo convence al de abajo intentan atacar a Tadja quita nueve se activa la venganza mi unidad soporte a Tadja van hacia Tadja el foco a Tadja el foco a Tadja es real ok no la mato ah porque el turner se acabó mas foco a Tadja uy al menos no es Tadja estoy seguro que vas a ser el MVP de este combate porque en serio todo este foco es muy incómodo y eso que todavía quedan unidades es out es que todo el mundo le da en la foco a Tadja mas foco a Tadja bueno voy a adelantar gente voy a cortar voy a adelantar y espero que y nos esperemos mas tarde ok ok vamos a continuar por esta parte donde nos quedamos finalizamos turno intenta convencer a otro mas esta vez intenta atacar con un atomador quitándome uno y tome prestado el fire que tiene mucha vida uh ya se movio cintia hablar tac tu lanza espera un momento cuantame tus historias obrigada no hay nada que pueda impresionar el de mi padre ah por amor a que niña ya tendria que ver hace tiempo como podes decir si tu conoces a Lucina esta contigo Lucie esta aqui eh es tan inteligente ella me enseñaba acerca de sermoda espera tu realmente padre te eche mucho de menos eh mis oidos de esto yo pensé que lo encontré de mi verdadero padre de 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 yo nunca he hecho eso si si los días asi que eh yo creo que tu eres el taracron eh me alegra pero espera mi líder pega a funny princess si la misa alegra jejeje pero bueno este tipo me desea mentira debo matarlo jejeje quizás porque es mentira eh espera vaya es igual que su madre ari ari mi nena hija mas complicada tronzenpai te has encontrado espera ahora si puedo hacer esto oh si my friend ya puedo ya no el que eras prepárate prepárate y prepárense todos porque ya he cumplido la misión que tenía que era cosa y que tal a la a cintia recuperé el elixir lo enviamos al carro no no le mato si no le mato con nada así que elisa tu la matas oh si ya se que bye bye bola de fuego bola de fuego bola de fuego adios buen trabajo elisa luego te curo pero tenemos que sacar la basura vengan aquí muralla de perdedores y cintia estrenate oh tiene la misma habilidad de cron osea la no hay duda de que es la hija de cron y miren ese chorro de experiencia que quería osea tiene la misma habilidad de cron y la misma habilidad de su mierda primera ahora elisa maribel y ahora en cual rango estoy ooooh vi algo que no me gustó para nada si dame cuenta me metí de lleno al rango de todos los arqueros dios esto si fue un fail grande curada sube de nivel cosa ana que alivio que alivio que alivio que alivio alivio que este no se moviera dios me iba a dar un ataque me iba a dar un ataque me iba a dar un ataque my friends si se hubiera movido madre e hija te quita dos la madre proteja a la hija y la hija de decirte el golpe de gra aunque ya le estoy comenzando a coger cariño a cintia me siento mucho mejor gracias por el regalo adiós 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 al querido y ahora falta derrotar a los otros al usurpador que se hace pasar por el crown este muere y ya a su casa muy bien ahora faltan dos cosas primero Maribel tomamos esto de aquí que es obviamente lo que ganó experiencia Sidereen bien hecha lisa a ver a ver que hay otro y quedan solo los que intentan ser extorsionados por el falso crown aquí cura Ana gracias muy bien ahora movemos a Laurence aquí y movemos más con Danza a mi mismo para ir a la línea del frente y ayudar a Kroken cargarse a este impostor otro otro más convencido lo siento pero no va a adorar nada porque son la fuerza mi fuerza será lo que me hace dirigente ahora es hora de atacar a este erofión que se hace llamar crown es tú eres una sucia rata de alcantarilla que solamente sabe tomar cosas toma 16 y a tomar viento yo solamente quería vivir como un príncipe claro y te haces pasar por Kroken bueno pues excepcionante y bueno ahora hay que matar a las otras comprapatrias así que si, si ve por Lucina y muere porque literalmente ya no tiene eso ya el príncipe de Elis los vas a terminar rematar y algo curioso fue cuando me moví hasta acá que ellos decidieron moverse o sea no te preocupes Lucina porque Laurence te ayudará un rato como solamente queda uno porque el otro lo voy a matar ya con Laurence señores podría decirse misión cumplida y ya puedo promocionar a Laurence porque ya está en el nivel máximo así que así que hay que dejar en claro que oh y a la primera buen trabajo cron cron mbp cron cron ilucina 7 turnos ese era el último es difícil explicarle la verdad a estos mercenarios algunos estaban heridos pero bueno no y esta vez yo creo que alguien en la verdad se se haga usurpar por usted maylord no es tan serio el crimen no es inaceptable como un caballero espallero no cumplir y con mi deber eh seriamente yo lo tengo en un pedestal tal y y distribuiré todas las copias para que nunca se repita de nuevo eh creo que está exagerando predary ah come on predary vámonos ya espera un momento zoom hola chica que apenas acabo de conocer cintia cintia es mi nombre ah que lindo nombre jeje yo conozco si es muy adorable y fue el nombre que me fue dada por mi madre que? por mi? yo nunca tu? si la dices si tienes el futuro vas a ser mi madre y bueno tengo el anillo de compromiso de que el día de altera se que es un poco tarde pero te lo devuelvo después de todo las seguras estar los días estaría muy confusa entonces eres mi hija si y te estaba mucho de menos mami me das un abrazo tengo este pero no te preocupes por mi estoy bien definitivamente somos parientes si esa torpeza de caerse así de la nada es heredada anda tu dejas caer tu lanza te siento tengo que cuidar de ella porque la agarras bueno es porque ya me hice una promesa de que juntas lo haríamos que? tu rompiste la promesa en día día y no volviste nunca a casa así que por qué me dejaste mamá según la leyenda tu eras tu eras una leyenda tu eras invencible espera estás diciendo que yo morí ay lo siento querida pero pero yo no pude ser una leyenda para mí para mí lo sigues haciendo tal vez no sea invencible puede que estés bendecida como una gran hija pero podría hacerme esa lanza yo creo que podríamos conseguir material en el que podríamos? si yo te lo prometo madre te quiero pero y con esto hemos terminado finalmente este capítulo y tarde al fin pude también continuar pero bueno señores ya después de haber hecho esto creo que lo vamos a dejar por aquí porque mi celular necesita obligatoriamente una recarga y yo necesito obviamente gente ponerme al día con todas las cosas que tengo así que sin más que decir nos vemos en la próxima yo soy The Train hotnut dude y nos vemos en la próxima aventura chao chao